¡Gracias! 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 Y yo nunca Y te hechao en cara Y el que tú no me quisieras Y yo nunca Y te hechao en cara Y pero si que me tuvieras Sin decirme Él oye a las claras ¡Gracias! 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 ¡Qué puro! ¡Visto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy! Amén. 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 Y después lo dejan vivir. ¡Gracias!